Un joven músico lleno de sueños y expectativas, retos musicales, un gran profesional de la guitarra con una visión profesional muy grande. Mi mamá me recuerdo que me trajo una vez una guitarrita de esas de juguete cuando tenía más o menos unos cinco años y yo siempre le raspaba, le raspaba así, cantaba, yo creo que desde ahí hasta empecé a crear canciones en esa edad cuando tú no tienes mucho sentido común pero fue fascinante y luego pues como mi papá tiene un local de artistas entonces creo que ir a ese local y ver en el escenario a los artistas presentarse y todo, creo que de ahí prácticamente partiría pues mi gusto por la música. Desde pequeño a él le gustó mucho la música y luego nosotros también tratábamos de darle las guitarras, todo lo que se concernía a la música le dábamos. Y era él encantado, le dábamos hasta las sillas pequeñas para que se siente y ahí toque. Como yo tengo mi negocio abajo, ahí se sentaba en medio de la tienda y ahí se ponía a cantar. Es una persona que era, como te digo, en cierta parte inocente cuando yo le conocí a un adolescente que quería vivir la vida, estaba como todos hemos sido en una adolescencia locos a veces. Aparte de eso, pues en mi adolescencia, ahí a más o menos a los 13, 14 años comprendí que la música para mí iba a ser todo, ¿no? Porque ahí ya exploré, tuve mi primera guitarra eléctrica, entonces para mí ahí fue donde empezó todo, se puede decir ya con visión a querer hacer algo o a querer ser alguien o que me reconozca la gente por lo que yo hago, ¿no? Siempre fui una persona, hasta ahora creo que soy, bueno, algo rebelde, o sea, siempre, nunca me gustaba quedarme atrás de nadie, siempre me considero yo un líder, siempre fui el más molestoso, que llevaba a toda la gente, que me amaba y que molestaba. Entonces, prácticamente mi carácter siempre ha sido así, alegre, molestoso, introvertido. Siempre ha sido inquieto, todo, hasta los años que tiene hoy es muy inquieto. Y más bien yo me considero así como la oveja negra de la casa, así, mi hermano no toma, ¿no? Hice caso a mis padres, pero en cambio él fue, creo que tuvo más fuerza de carácter en este sentido y hizo lo que él quiso. Prácticamente yo siempre pasaba en mi cuarto solo, entonces, más bien yo me creía como una persona solitaria y siempre me gusta estar así, tener mi espacio, tener mis cosas. Como artista, es un genio. Como profesional, es mal educado. Personalmente es muy bueno. Es como amigo, es verdaderamente un buen amigo que se le puede dar la mano. Ahora es más difícil, ahora ya no tengo mucho esa emoción, más bien siempre es una presión, porque quiero demostrar a mi familia que están equivocados, que yo voy a lograr hacer algo con lo que tengo, ¿no? Y quiero seguir mis sueños y nadie eso me lo puede quitar, es lo más difícil. Te cuento que uno puede a veces desesperarse porque quiere tener un buen material, grabar, y también es difícil porque es una inversión económicamente fuerte, pero eso es lo de menos. O sea, tú si tienes el disco, necesitas a alguien que te ayude a salir y eso es lo más difícil, ¿no? Pero hay que ser constantes, hay que ser constantes y entregar todo. Yo estoy dispuesto a entregar todos estos años y por lo menos digo, ya, pues si no, no pasó nada, pero entregué todo de mí y me quedé conforme con mi trabajo, ¿no? Mira, yo tuve siempre problemas en el colegio. A mí me tuve que retirar en quinto curso porque yo estaba en el colegio La Victoria y me tuve que retirar en quinto curso porque igual yo ya no sentía eso. O sea, dije, no, esto no me sirve, esto no quiero. Pero a mí, como yo le digo, o sea, me hubiese gustado que hubiese sido una persona profesional, un profesional. En el estudio que grabamos, aparte de que fue una fuerte inversión, es muy difícil porque toda la música es inversión y cachas y todavía uno no se recupera lo que se ha invertido. Independientemente de las capacidades únicas de las personas, la economía es lo frontal. Uno como productor tiene que tener cimientos económicos para poder relegar, distribuir, promocionar e incluso, no sé, transmitir lo que uno tiene. El principal aspecto es del aspecto económico. Realmente, al no tener un apoyo, al no tener un sponsor, al no tener una disquera buena para hacer todo lo que una banda debería hacer y todo lo que una banda debería tener atrás, es demasiado importante el aspecto económico básicamente. El respaldo de su familia y amigos ha sido indispensable para que él continúe con su carrera artística. Decirte en ese sentido, ha habido apoyo de los amigos haciendo tal vez algún concierto en algún bar, las entradas son para él. Hay demasiadas amistades, igual que hay apoyo, demasiado. O sea, cuando una persona se deja querer, consigue el apoyo y lo que necesita. Su música. Jorge tiene una visión o proyecto, se puede decir, grande, porque él tiene una estela, un iris de música genial, que se puede decir, proyectado en sus variantes musicales como son el pop, el rock, la balada. Entonces, eso se puede decir que es una proyección gigante como para poder hacer su música y compartir a la gente. Como guitarrista, ¿cómo es Jorge? Loco, diverso, abstracto a veces, pero un genio igual. Realmente Jorge se proyecta bien, está sonando actualmente en varias radios a nivel nacional. Yo creo que con el apoyo que él está consiguiendo actualmente y las ganas que le pone, el corazón que le pone a todo lo que él hace. Y yo me crié con música, o sea, prácticamente a mí también fue una inspiración en mi vida, en las bandas locales como Quinta Avenida, Armando. Entonces, yo escuchaba, ellos me llevan como unos 10, 12 años de música, cuando tenía 13, 14 años, eran las típicas canciones que sonaba en las radios, la vereda con tus amigos y cantabas. Entonces, yo empecé a escribir canciones bailadas, siempre bailadas, o sea, fui un bailadista totalmente. Bueno, la música de Jorge es bastante sensible, bastante transmite, o sea, transmite emociones, transmite cosas, transmite sentimientos. Bueno, ¿qué siento? Es lo que él nos trata de transmitir a cada uno de su público, puedo decir, ¿no? Tal vez yo siento la misma pasión, la misma emoción que él siente cuando canta. Empecé a escribir bailadas, algo parecido al estilo, ¿no? Entonces, yo pasé casi como 3, 4 años escribiendo, también hice una exploración en bolero, ¿entiendes? Porque, pero uno cuando se dedica a escuchar una música es como que te llama la atención y algún rato que escribes tal vez te metes en ese estilo, ¿no? Más que todo en la música tiene alta sensibilidad para expresarse. No, presentarles a un grupo que hoy en esta noche, justamente en este día, se reúnen para hacer un poco de música, grandes amigos. No, en verdad, sí, todavía hay veces, más que todo cuando uno se siente inseguro, pues siempre va a tener esa disculpa de nerviosismo, de tal vez, en el baile o algo así. Son músicos, y realmente tener uno de ellos en esta noche, quiero pedirles fuertísimo el aplauso para recibir primeramente, bien aquí al escenario, el señor Jorge Cabrera, con los grandes guitarristas que tienen, el barrio y barrio rurales con la requerza Jorge Cabrera, y el premato con todos sus amigos. Y acá también acompaña el regalo de José Batista de Ecuador, el señor Armando Pocheguera.